Hola, estamos desde la Universidad de Costa Rica en el campus Rodrigo Facio, casualmente como invitado especial en 360, a don Sergio Eric Ardón, político y arquitecto. ¿Qué tal don Eric, cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Cómo ve la Costa Rica en este pleno 2019? Bueno, yo digo que todo costarricense que tenga un poco de sensibilidad y de realmente amor por este país, que es amor por su gente de manera principal, tiene que estar preocupado. Lo que estamos viviendo no es para menos, es para preocuparse. Hay una situación acongojante, hay un vacío, un vacío político muy serio, muy acentuado, que nos dice de una descomposición del sistema democrático que hemos venido viviendo, que no ha logrado avanzar mayor cosa, que no ha logrado superarse y que más bien pareciera que está retrocediendo. Eso es acongojante. ¿Cuáles son esos síntomas y quiénes son los culpables? Bueno, hay, tal vez, digamos, para ubicarnos un poco, tenemos que irnos a la campaña electoral tras anterior, cuando Luis Guillermo Solís llegó a la presidencia. Entonces, justamente, Luis Guillermo logra ese objetivo por la descomposición de los partidos políticos tradicionales. Esa descomposición era parte de esa situación general del país que venía ya presentándose. Los partidos desgastados, los niveles de corrupción inaceptables, escandalosos, y eso hace que entonces surja esa posibilidad, ese mensaje de cambio que Solís utilizó una y otra vez, atraía a la población justamente porque los costarricenses sentíamos que las cosas no marchaban bien y que había que cambiar. ¿Qué fue lo que no se concretó, don Sergio? No se concretó. ¿Qué fue lo que no se concretó cuando usted me pone un escenario en el que habíamos hecho corrupción? Esto no es nada nuevo. FODESAF, Aviación Civil, Anglo, o sea, siempre ha estado sobre la mesa. La descomposición de esos partidos políticos y la gente descontenta ha estado ahí. Pero, ¿don Luis Guillermo manifestó un cambio que no dio? Así fue. Así fue. Fue una frustración, una gran frustración. Una gran frustración que para algunos de nosotros, yo me incluyo, no fue una sorpresa. No fue una sorpresa porque ya a la hora de conformar su fórmula presidencial, ya se anunciaban ahí debilidades importantes. Hay que recordar que sus vicepresidentes provenían de la unidad social cristiana gente, digamos, que no tenía, que no estaba comprometida con los niveles de corrupción, pero que tenían esa formación y esa visión, que es una visión conservadora. Está desfigurado el PAC, porque vea que el equipo económico de Carlos Alvarado es... Es igual, sigue siendo de la unidad social cristiana. Bueno, por eso, el PAC yo creo que es una gran frustración en sí, en su totalidad. El PAC aparece como una fuerza contestataria, también de cambio, de impulso del cambio. Oton Solís... Pero se categoriza de progresista. Sí, y aparecía como en esa dirección, enfrentando el neoliberalismo, enfrentando el conservadurismo, la corrupción. Bueno, todo eso... Cuando llegan ahí, ¿se les olvida? Bueno, yo digo, yo no sé si se les olvidó, ¿verdad? Lo cierto es que no fueron capaces de impulsar lo que prometían impulsar. No tuvieron, yo digo, ni la convicción política ni las agallas para enfrentar el... Es decir, lo dominante, ese aparato que ha dominado la escena política de este país y terminaron cediendo, cediendo, con pequeños cambios, cambios de carácter casi de maquillaje que podía aceptar cualquiera fuera de derecha o fuera de izquierda. Eso correspondía, digamos, cosas elementales que tienen que ver con la civilización, ¿verdad? No con avances... Si caemos al 2019, don Sergio, ¿qué podemos decir? Porque usted me plantea un abismo. Eso se continúa. Esa misma situación se continúa. ¿Qué es lo que más le preocupa? Y se acentúa. ¿Qué es lo que más le preocupa? Me preocupa que estemos retrocediendo. Que estemos retrocediendo y que la Costa Rica que venía mal que bien dando pasos hacia adelante los está dando hacia atrás. ¿En derechos? En derechos es clarísimo. Digamos, se han venido acentuándose los intereses, han venido convirtiéndose, digamos, en más dominantes, más claramente dominantes, los intereses de los sectores empresariales, de los grandes empresarios, y eso se manifiesta en toda la política económica del actual gobierno y en su política social también, donde hay retrocesos. Ya vemos lo que en la Asamblea Legislativa se discute y se aprueba, que son iniciativas que limitan derechos y hacen retroceder. Destruir la política social es enviarnos el colapso total. Don Sergio, ¿qué podemos esperar entonces? Lo que podemos esperar es una Costa Rica convulsionada, una Costa Rica cada vez más polarizada, más enfrentada. Más polarizada. Eso es lo que yo veo que puede darse. No sé si son conscientes de dónde la están conduciendo. A mí me parece que el egoísmo y la mezquindad de los sectores, digamos, de los sectores más acomodados de este país, la gente rica, muy rica, de este país no tienen conciencia en su mezquindad de hacia dónde puede conducir el país con sus, digamos, con la prevalencia de sus intereses, que están golpeando y terminará afectando seriamente a las grandes mayorías y provocando desencanto, malestar y abriéndole puerta a la desesperanza. Y ahí se cuela cualquiera. Cuando usted dice secuela cualquiera, yo inmediatamente pensé en Abdalá Bucarán. ¿Lo recuerda? Sí, sí. Estamos a las puertas de tener un populista así. Podría ser. Es decir, el vacío que existe, cuando uno se pone a ver el escenario político costarricense y uno dice, bueno, ¿quiénes o quién podría encabezar aquí un cambio, digamos, que corrija lo que se ha venido haciendo, lo que se ha venido haciendo mal y le dé un impulso progresista a este país? Y yo no encuentro quién. Yo no encuentro quién. Y mucha gente con la que converso coincide en lo mismo. Y no en los partidos tradicionales, el PAC muy descompuesto, muy desprestigiado, pienso yo, y la izquierda muy confundida y debilitada. Ya vamos a leer eso. Sí. Entonces, hay un vacío inmenso. Y entonces aparecen los pescadores en aguas revueltas, ¿verdad? Castro, por un lado, yo sé, veo gentes que aparecen en la palestra, que aprovechan estas circunstancias y hacen mensajes muy radicales, muy encendidos, de muy poco contenido y muy emotivos que le llegan a mucha gente porque la gente está desamparada, ¿verdad? Eso es lo que siento. Eso lo mostró la elección con las costas. Eso es lo que siento, sí. Estoy como una máquina, como una máquina de la política nacional, con también un arquitecto formado en Estados Unidos casualmente, don Sergio Eri Gardón, está en 360 acá en Canal 15 Universidad de Costa Rica. Ya casi regresamos. Regresamos, estamos en 360 con don Sergio Eri Gardón, hablando de política y sobre cómo está este país. Usted, cuando Ronald Reagan llegó, levantó la mano y fue un hombre valiente. ¿Falta más gente antisistema en ese sentido? Y hago una lectura, cuando se interpreta antisistema como mala leche, ¿no? Un antisistema que se preocupe por los derechos de las personas. Estamos perdiendo el estado social. Sí, 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 se ha venido debilitando. Se ha venido debilitando seriamente. Yo digo que eso ha venido sucediendo. Yo no sé si se requiere de gente valiente. Yo creo que lo que se requiere, ni yo creo que aquel hecho que hablaste de Reagan fuera un acto de valor. Yo digo que era un acto de responsabilidad. Es decir, yo como diputado tenía de alguna manera que manifestar el desacuerdo de muchos costarricenses con las iniciativas de Reagan que buscaban meter a Costa Rica en la guerra de Nicaragua directamente, lo que habían hecho ya con Honduras. Y cada quien resuelva sus cosas, dice usted casi siempre. Claro, y eso habría que, había que enfrentarlo en algún punto y donde se pudo hacer, porque no nos dieron otra opción, fue en el Teatro Nacional. Y entonces, bueno, eso no fue un acto de valor. Yo digo que fue un acto de responsabilidad. Así lo veo yo. Contextualizo, sí, es muy importante. En aquella época de conflicto armado en todo Centroamérica, usted levantó la mano y dijo que cada uno de los países debería resolver sus problemas y que la intervención estadounidense, en este caso en particular, no debería pasar por la mano. En ese caso y en cualquier caso, yo sigo insistiendo en que los problemas de cada país los debe resolver cada país. Las soluciones pueden no gustarle a usted, no gustarme a mí, o no gustarle a otras personas, pero es un derecho soberano de cada país enfrentar sus problemas y resolverlos a su manera sin que nadie de fuera le imponga soluciones o pretenda, digamos, conducirlo en un camino que puede no solo el camino, que nazca de la realidad de cada país. Doy un salto, PLN, PUSC, esos partidos tradicionales que dice usted que estaban en un menjunje increíble en un momento determinado, pierden su valor y llega don Luis Guillermo. ¿Cómo califica usted esos dos partidos? Porque siguen teniendo un valor y un protagonismo increíble en esta Costa Rica. Esa es una realidad. Bueno, es que resulta que son partidos tradicionales con una ascendencia sobre sectores importantes de la población, con sus aparatos y a pesar de las divisiones y de las broncas internas que han existido y son muy intensas, sin embargo, tienen una clientela. Y como no ha habido una alternativa clara, firme, digamos, resuelta para entrarle a los problemas del país con propuestas diferentes, entonces esos partidos mantienen su presencia porque ¿cuál es la alternativa? Si ya lo vemos en los gobiernos del PAC, la economía de este país, que es lo principal de este y de cualquier país para poder enfrentar los problemas generales, sociales, económicos, ha estado en manos de gente proveniente de la unidad social cristiana, es decir, de conservadores, de gente permeada por el neoliberalismo. Entonces, ¿hacia dónde podemos ir? Vea, en todo ese escenario, los neopentecostales ganan espacios, inclusive estuvieron a punto de gobernar este país. Claro. ¿Se lo veía venir? No, yo no lo veía venir, yo no lo veía venir, yo veía la presencia de ellos en la asamblea como... Ya que en toda Centroamérica están trabajando. Sí, sí. Y casualmente hay una intervención estadounidense de respaldo a ese tipo de organizaciones. Claro, es decir, eso, bueno, justamente es, digamos, la marcada presencia que terminan teniendo, sobre todo en la última campaña electoral, lo que hace llamar la atención sobre ellos y lo que nos lleva a buscar qué es lo que pasa y sus relaciones internacionales, la influencia que reciben, la financiación que pueden recibir, que viene mucho de fuera y es de Estados Unidos, ¿verdad? Donde los sectores neopentecostales están gobernando, están presentes, digamos, en los aparatos del gobierno. De manera muy importante... Es un nuevo protagonista, es muy importante. El vicepresidente Pence es un hombre marcadamente ubicado, digamos, en esas corrientes. Ahora, le voy a hacer conciencia crítica. Las costas nunca recibieron atención de parte del gobierno. Llegaron esos grupos, que además son iglesia, le abrieron las puertas, les escucharon, tenían un pastor que les auguraba el día a día. Claro. Y uno entiende por qué las costas, en momentos determinados, respalden ese tipo de organizaciones. El fin de año estuve muy cerca, de Golfito, por ejemplo, y usted puede ver cómo usted identifica a flor de piel una ciudadanía muy cercana a ese tipo de organizaciones. El Estado los olvidó y hoy también ellos necesitan ser escuchados. Eso históricamente había venido siendo así, solo que ahora, claro, la presencia de estas iglesias... ¿Fueran politizadas? Sí, por supuesto, y con propósitos políticos claros, y que están ahí presentes en el sitio, en el lugar, y que dan respuesta a las necesidades de la gente, la gente que está desamparada, la gente que está desamparada, que siente que no hay oídos para sus congojas en San José, en el Valle Central, donde están los aparatos políticos de este país, ellos son como... se sienten, yo también he conversado con ellos, como marginados, casi como desechos. Y entonces, por supuesto, el mensaje de los neopentecostales, presentes ahí, presentes por años, trabajando por años ahí. ¿Por qué tanto me piden los partidos políticos y se lo digo? ¿Sabe por qué? Porque yo, como le comentaba antes de arrancar la entrevista, soy muy cercano a José Francisco Aguilar Buguevel, y él me decía, la izquierda siempre tuvo que haber pensado en las personas, y él me cuenta una de las historias tan hermosas con las personas, inclusive cómo se construyó Barrio Cuba en un momento determinado. ¿Se le olvidó a la izquierda la necesidad de respaldar a los que menos tienen? Yo no digo que se le olvidó a la izquierda, el propósito, el ser de izquierda significa interesarse en las gentes, es decir, no tiene otro propósito. José Martí decía, pensar en sentir. Mejorar sus condiciones, eso tiene que ser, esa es la esencia, digamos, y el sentido que puede tener el tener una posición de izquierda. Quien esté en la izquierda es porque... Pero lo olvidaron. Se preocupó por la gente. Es que yo digo que perdieron, se ha perdido, yo no me voy a excluir, se ha perdido la capacidad, no porque se pierda ese objetivo, sino la capacidad de comunicación con esos sectores. Además de que ha faltado, por supuesto, recursos para impulsarlo y hacerlo. Esa es una realidad que también no puede perderse de vista. Porque... Tenemos izquierda en Costa Rica. ¿Ah? Tenemos izquierda en Costa Rica, Clara. Pues existe, existen, existen pequeños focos. Digamos, el más importante es el Frente Amplio, que sí, es una organización de izquierda que tiene propósitos de transformación. Es curioso porque cuando se los he preguntado directamente a ellos, ellos me dicen que son socialdemócratas o que son ambientalistas, por ejemplo. Bueno, eso, eso... Es que el Frente Amplio, a ver si podemos hablar un poco de esto. El Frente Amplio nace como una iniciativa de José Merino para agrupar a sectores progresistas y de la dispersa izquierda y conformar una organización política que pudiera, con alguna posibilidad de éxito, presentarse en el escenario político nacional. Ese es el propósito de Merino, agrupar a gentes ya no solo definidos como de izquierda, sino gentes progresistas, preocupadas por, digamos, por las reivindicaciones feministas. Voy a dejar eso así, don Sergio, y en otro bloque lo voy a retomar con una pregunta. Pero es muy interesante cómo usted nos explica cómo emerge el Frente Amplio, tratando de buscar sectores que obviamente fueran cercanos y simpatizantes a esa visión de izquierda que tenía don José Merino. Estoy con la máquina de don Sergio Eri Gardón, político, arquitecto, pero sobre todo un hombre que, como dice, tenemos que preocuparnos por la gente. Ya casi regresamos a 360. En los estudios del Canario Universidad de Costa Rica, con don Sergio Eri Gardón, hablando de política nacional. Don Sergio Eri Gardón, tal vez hay miedo de decir que uno es de izquierda. Alguna gente lo tendrá, seguro que sí. Después de que el Frente Amplio se conforma, se convierte en un partido que logra una gran cantidad de personas en Asamblea Legislativa, y ahora tenemos nada más al señor José María Villalta. ¿Se ha debilitado? ¿Puede volver a tener fuerza el Frente Amplio? Seguro que podría ser. En el vacío político que tenemos en el país, seguramente que... Villalta ha venido haciendo un trabajo brillante en la Asamblea. Siempre ha venido. Ha venido haciendo un trabajo brillante, con una gran dedicación, con un gran empeño, denunciando. Es la denuncia, digamos, que en este país se ha venido haciendo en la voz de Villalta. Y eso seguramente que le da réditos políticos, evidentemente, al Frente Amplio, le mantiene una vigencia. Mucha gente en comunicación política dice que el Frente Amplio está enterrado. Usted no lo da por enterrado. No, yo no creo eso. Aunque, por supuesto, creo que sí tiene que corregir muchas cosas. Nunca hay muertos en la política, dicen además. Yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, no entiendo, no termino de entender y no comparto la presencia de la presidenta del Frente Amplio en el actual gobierno, en condición de ministra. Eso yo creo que es un error político importante, que confunde, que golpea, en definitiva, golpea al Frente Amplio. Y una mujer protagonista como diputada en el caso del Cementazo. Hay que decirlo. Sí, muy importante, muy importante. Ella sale con un prestigio bien ganado. Sí. Pero su integración a este gobierno, yo lo vi incluso como positivo inicialmente. Pero una vez que el gobierno se define en sus políticas económicas, principalmente, y en su política internacional, ¿verdad? Entonces, en ese gobierno, nadie de izquierda podía continuar. Había que renunciar, había que renunciar. Seguramente que el trabajo que ella viene haciendo con relación a la mujer, que es importante... ¿Te llaman los nombres y apellidos? Sí, Patricia Mora. Es un trabajo que podría hacer alguna otra persona. Igual que ella, sin que comprometa como compromete políticamente a su organización. Yo te quería hacer... Sería muy consecuente. Te quería hacer una... Un apunte. Sí, un apunte. El mismo nombre de Frente Amplio expresaba ya los propósitos que Merino tenía a la hora de empeñarse en fundar una organización. Él quería conformar, yo hablé con él en algunas ocasiones, teníamos una buena relación, respetuosa y amable, ¿verdad? Y el propósito era ese, ¿verdad? Es decir, no sólo reunir a los dispersos militantes de vanguardia popular o de otras organizaciones de izquierda que habían desaparecido orgánicamente, sino de reunir a sectores, sí, ambientalistas, sí, feministas, sí, gentes que de alguna manera, teniendo posiciones progresistas, se hubieran quedado sin amparo organizativo. Ese era el propósito de Merino, pero eso no era fácil, estamos claros. Además, él muere de manera muy prematura y quienes han seguido al mando de la organización me parece que no han sido asertivos a la hora de tomar algunas decisiones importantes. Hay algunos que saltan de la izquierda a la derecha muy fácilmente y cuando usted casualmente era militante y conformaba partido, ahí tenía a Johnny Araya a la parra. La gente no sabe, mucha gente no sabe eso. ¿Cómo ve usted a quien tal vez también fue su amigo, no? Por supuesto. ¿Son amigos todavía? ¿Se hablan? Bueno, hace mucho no lo veo. Pero sí, sí. Yo no sé si... Yo no tengo problema personal con él ni con nadie. Yo no tengo problema personal con él ni con nadie. Políticamente, yo, es decir, desapruebo totalmente su acción, por supuesto. Me parece que fue una... Es decir, vamos, que se convirtió en un cambio a casacas. Digo porque está a punto de volver a ser alcalde. Sí, 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 seguramente que sí. Sí, vota muy poca gente y él tiene el aparato de liberación detrás, con apoyo ahora de un sector evangélico. Vea que llegó sin el aparato de liberación nacional en la vez anterior. Sí. Bueno. Sí, pero, sí, votando... Ahora volvió. ¿Qué es lo que pasa en este...? El pueblo de Costa Rica todavía no ha ganado conciencia de la importancia de las elecciones municipales. ¿Qué se imaginaría Johnny en la izquierda? ¿De regreso? No. No. No, claro que no. No, no. No, pero quién se lo hubiese imaginado, ¿verdad? Incluso te voy a decir así una cosa que... ¿Qué se puede decir? La presencia de Johnny en el MRP entonces, en el Movimiento Revolucionario del Pueblo, Johnny para nosotros era una persona trabajadora, inteligente, con un potencial. Pero, su mismo hermano, José Fabio, nos decía, yo a veces no entiendo qué está haciendo Johnny aquí. Johnny siempre ha sido amigo de la vida fácil y de las comodidades. Es más, una vez me lo dijo, mira, Johnny es un cibarita. Yo no sé qué hace aquí. Bueno, terminó decantándose por el regreso a liberación. Retomo su comentario de las alcaldías, que es muy importante. Sí, sí. Yo decía que la gente no ha ganado conciencia de la importancia que eso tiene. Y por eso entonces, vos ves que en las elecciones para municipales, vota tan poca gente. Así es. Y cualquiera con un aparatito que tenga, y liberación tiene su aparato, mantiene todavía su aparato. Le llaman a la maquinaria. Eso es lo que tiene, eso es lo que existe. Le llaman a la maquinaria. La maquinaria, esta. Esa maquinaria hace que vote un número de gente suficiente como para elegir diputados. Digo, diputados, alcaldes y regidores. Así es. Pero las votaciones... Es la maquinaria que les sirve para ganar elecciones. Porque si usted tenía las alcaldías... Sí, ese tipo de elecciones. Con tan pocos votos se gana. Johnny ganó en San José, yo no sé si fue el 17%. Bueno, en Alajuela, Thompson ganó con el 17% del padrón. Y votaron en Alajuela el 25% del padrón. Y así en todo el país. Y aquí en San José también, la votación fue muy pobre. Entonces, y por eso tenemos esa cantidad de alcaldes que tenemos. Que no representan a la población, que no tienen el afecto de la población, que son politiqueros... Que arreglan aceras unos días antes casualmente de hacer su reelección posible. Eso ha venido siendo así, eso ha venido siendo así. Y es posible que siga siendo así. Por este vacío de que hablamos. Don Sergio, ¿sigue siendo optimista usted ante este país que está en el colapso? Uy, mire, yo siempre he sido un optimista. Yo siempre he sido un optimista. Pero ahora soy menos optimista que antes. He perdido un poco el optimismo. Y lo he perdido, no a largo plazo. Bueno, yo sé que a largo plazo las cosas se acomodarán. Pero en el corto plazo, en lo que tenemos por delante, yo digo que vamos a seguir dando tumbos. Como hasta ahora hemos venido. Dando tumbos sin que los cambios necesarios se concreten. Sin que tengamos un gobierno que de verdad se proponga gobernar para las mayorías. Enfrentar a las cámaras patronales. Enfrentar a la nación. Enfrentar a todos estos sectores que han venido dominando este país por siempre. Eso no lo hemos tenido todavía. Ni veo que estemos en condiciones de tenerlo a corto plazo. Pero eso me hace ser menos optimista. Don Sergio Erigard. He disfrutado mucho la conversación. Vamos a tener que tener más. Usted dice que los medios le cerraron las puertas. Pues aquí en Canal 15 tiene su casa. De verdad que disfruté mucho hablar sobre política. Y se quedan muchas cosas. Buena nota por estar con nosotros aquí hoy. Espero volver. Espero volver. De verdad. Encantado, encantado. Porque a mí me encanta transmitir lo que creo que debe ser transmitido. De alguna manera yo soy una voz. Así es. Una voz. Estuvimos en 360 con la máquina de don Sergio Erigard. Hasta luego. Muy bien. La voz. La voz. La voz. La voz. La voz. Gracias por ver el video.